pero hello my friends en el vídeo y estaremos dando las indicaciones para poder acceder a un paquete de loops de bits o de samples como ustedes lo quieran determinar de sonidos latinos como bien lo saben este canal pues es de habla hispana y la mayoría pues tenemos casi los mismos géneros musicales en general en casi toda la parte en todas las partes se escucha merengue salsa urbano reggaetón como lo quieran definir bachata entonces hay un paquete que quiero regalarles en el día de hoy antes de continuar pues quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que están siguiendo este canal a todas las personas que se están conectando e invitarlos a que vean los vídeos que ya están en canal si son nuevos miembros de esta comunidad hay cursos de como ser dj de cerato de virtual dj y muchos más ok entonces para poder acceder a este pack que es totalmente gratis nos vamos a la página de virtual dj aquí ya está cargando la página y nos vamos a download en download aparecen audio efe de fx interface y sample pack nos vamos a sampler y bueno aquí como es nuevo el paquete no aparece entonces nos vamos aquí a news y aquí tenemos beat latinos este paquete está desarrollado por mí entonces va a estar totalmente gratis para pcs o sea para virtual dj de 64 32 bits y para mac nos vamos a virtual dj abrimos en configuración nos vamos a aplicaciones en aplicaciones vamos a sampler en sampler nos vamos acá acá ya aparece y le decimos instalar y ahí automáticamente está descargando está instalando el paquete ok luego de esto cerramos y nos vamos a la parte de sampler y nos vamos aquí y buscamos beat latinos entonces tenemos bachata que está por la b ch es champeta merengue salsa y urbano y y y Gracias por ver el video. 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 Si este video también les gustó no olviden de dar like, comentar, compartir y ese va a ser el obsequio, puede ser descargado en cualquier momento, no se olviden. Si en un futuro están viendo este video, entonces lo buscan por BeatLatino y ahí va a aparecer este paquete. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.